La foto de la campaña para ese roster del equipo de los Charlos de Jalisco. Arrancamos con el doble picheo entre Carlos Morales en contra de Felipe González. Y fue la primera entrada en su parte alta cuando los venados de Mazatlán realmente no perdieron tiempo. ¿Quién más? Carlos Muñoz, doblete productor a terreno del Jardín Izquierdo. Ligaron dobletes en esa primera entrada. Detrás de Edson García conectaría Muñoz y anotando García la primera del juego. En la parte baja del primer capítulo, los Charlos tomarían la ventaja con este doble productor de las dos primeras para el equipo de Zapopan. Anotaba Figueroa también a Amadeo Sazueta. Dos a una ya estaba ganando el equipo de Charlos. Sin embargo, no sería todo. Otras dos traería el bat por parte de Dariel Álvarez. Primero anotaría sin problemas Manny Rodríguez. Y luego también Urrutia se iba a descolgar en mal tiro por parte de Dominic Brown para el cuatro carreras por una. Todavía una más. Llegaría tras este bombeado por parte de Urrutia que iba a darle una ventaja seria al equipo de los Charlos de Jalisco. Mientras que en la tercera entrada fue cuando el equipo de Venados de Mazatlán intentó acercarse en el encuentro. Doblete productor de Edson García. La estrella contra la barda. Jeremy Espineda anota toda velocidad desde el inicial para cortar la distancia. Sin embargo, en ese mismo tercer episodio en su parte baja, el cuadrangular de Julián Ornelas, el imparable productor de Amadeo Sazueta. Y con ello tomaban el control absoluto del juego. Ponían la ventaja cómoda ocho carreras a dos. Bueno y así finalmente terminaría esto. Sin embargo, todavía habría más ataque por parte del equipo de los Charlos de Jalisco. Que finalmente todo el carreraje llegaría en las tres primeras entradas. A partir de ahí ya todo el picheo estaría fajado por parte de ambas.